De mañana en otro día, hasta medio donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Les traigo aquí esta rola que por ahí me pidieron en los comentarios Y se llama De mañana en ocho días con los remis Está en el tono de fa mayor, do mayor y un la sostenido por ahí, ¿verdad? Espero se lo aprendan, está bien sencillita, bien rápida Y va para los compas que están aprendiendo ahí Que siguen mi canal, les mando saludos para los hermanos Nuestros hermanos allá de Guatemala, hombre Allá se reportan algunos de los que me siguen en mi canal Hasta allá les mando un cordial saludo para los hermanos de Guatemala El Salvador, Honduras como nombre Entonces vamos a empezar, dice esta canción aquí Vamos a hacer esto Nuevamente Una última vez, dice Pueden hacer esto De las dos maneras que quieran Es lo correcto Para mí se escucha Yo lo escucho para mi oído Este descanso Como hicieran esto Esto ¿Verdad? Entonces vamos nuevamente, dice Y después entran las flautas Estoy usando las flautas El pan flute del X2 Dice 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 Nuevamente Entonces Todo junto Esto sería Y después viene este adorno ¿Qué dice? Hay muchas maneras De más Hace solo, ¿verdad? Pero ellos lo hacen bien bonito aquí Y de ahí Empieza la cantada Está de tono de faga Ya ve sé Hace este adorno Fa sostenido acá Un desliz Entonces Esa es una manera La otra manera Pueden hacerlo así Muchas maneras De hacerlo O esta La mañana En ocho días Ahí quedó este tema De los señores Remis Por ahí No sé de quién sea original Pero yo lo escuché hace años Con Dueto América Pero ya saben El Remis lo monta En el estilo calentano Y suena bien Suena bien Por ahí estoy tratando De complacer A todos los que siguen Mi canal ¿Verdad? Muy difícil de complacerlos A todos Ya que son muchas melodías Que piden Pero voy a tratar De ir este Subiéndola a todas Y este pues Ahí está el pendiente De mañana En ocho días Gracias por ver el video